Estaba mirando mi celular y me hace reflexionar sobre todo lo que allí se encuentra, sobre todo lo de las noticias falsas. Para los que no saben qué son las noticias falsas, es algo que vemos en el medio digital. En las redes sociales, a veces difunden una noticia para desinformar bajo intereses personales de quien las genera. En algunas ocasiones, las personas en el medio digital difunden imágenes, videos, escritos sobre determinada noticia que no es verdad. En ocasiones, para desinformar. A esto le llamamos noticias falsas. Esta es la seña. Así. Noticias falsas. Estaba grabando un video que quiero que sea tendencia en redes sociales. Pero los voy a poner en contexto. Para quien no conoce la palabra tendencia, se las voy a explicar. Cuando alguien tiene una idea y publica determinado contenido en redes sociales, quiere que ese contenido sea masivo, que llegue a muchas personas. Cuando esto sucede, le da el nombre de tendencia. La seña que le hemos dado es esta. Así, tendencia. ¿Por qué? Generalmente un contenido va ligado a un hashtag y este hashtag tiene bastante difusión. Por eso le pusimos esta seña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!